En Siete Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. Este tema, este tema de hoy lo escogió nuestro invitado. Yo pensaba que iba a ir por otro lado, porque yo ya había hecho, como dicen, inteligencia previa. Yo sabía qué tipo de música era. Y aunque esta es ochentera, don Gerardo, sí es un poco más disruptiva en su contenido, esta canción. ¿Verdad que sí, don Gerardo Corral, es nuestro invitado de hoy? Gracias, Rodolfo, por la oportunidad. En realidad, pues sí, me gusta mucho la música, sobre todo el rock pesado. Pero cuando usted me llamó y me pidió una canción, me acordé de este grupo, Alaska, porque realmente rompió la forma de hacer música en español, rock en español. Y además, la letra me encanta porque entre líneas ahí se deja decir que el destino lo elijo yo y que no me importa lo que los demás digan. Y eso tiene que ver mucho con mi vida. Yo he decidido el camino personal y profesional hacia adelante. Me han criticado, me han serruchado el piso. Le han serruchado, bueno, todos de una vez nos han criticado y nos han serruchado. Me han hecho bullying ahora en las redes sociales, sí, por haber sido banquero, etc. Pero como dice la canción, ¿a quién le importa? Este grupo es ochentero, Alaska, ¿verdad? Sí. A mí me han contado que a usted le gusta, al igual que a mí, la música de los ochenta. Sí. No tanto la de los setenta, sino el ochenta y no tanto el noventa tampoco, me imagino. Sí, me encanta muchísimo la música, en particular de los ochenta. Y cuando no existía Spotify, para no ser mercadeo, lo que hacía era comprar discos duros. Tengo tres discos duros de ocho teras y lo que me encanta es... Ver los videos. Sí, los videos. O sea, usted se crió viendo Hola Juventud y música por televisión. Total. Música en televisión. Total, de Nelson Hoffman. ¿Verdad que sí? Sí, es una generación que creció viendo video y música. Y además el video, don Gerardo, antes era un poco más pensado, más estructurado. El video contaba una historia. Ahora pareciera que es un poco raro, ¿verdad? Sí. Pero en esa época, los que crecimos viendo esto, pues nos acostumbramos mucho a tal cosa. Don Gerardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Juan, usted me puso en el mensaje que pensaba que íbamos a hablar de tasas de interés y de... Que es importante, pero lo hemos hablado muchas veces, ¿no le parece? Sí, cuando usted me llama o alguno de sus periodistas que me encanta su programa Siete Días, normalmente me buscan por temas económicos. ¿Qué le va a pasar al tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Cuál va a ser la consecuencia ahora económica lamentable del ataque de Hamas a Israel? Si vamos a caer en una nueva recesión mundial. Entonces, yo ya me estaba preparando para eso y me di cuenta que no, que cero estrés es otro formato. Y me dio un poco de pena, pero aquí estamos. No, hombre. ¿De dónde es usted? Yo soy de Paraíso. ¿De Paraíso de Cartago? De Paraíso de Cartago, ese señor. Toda mi familia es de allá. ¿Ahí nació y vivió toda su niñez y adolescencia? Sí. ¿De qué parte, de Paraíso? Del puro centro, 300 metros noreste del parque de Paraíso de Cartago. Ahí me crié con mi papá y mi mamá. ¿Como la ruta que va hacia Turrialba? Sí, señor, por ahí. Había un bar muy conocido ahí, Las Magnolias. Sí. ¿Verdad que así te viste? Bueno, sí, yo lo visitaba. Todavía existe, sí. Sí, es como un punto de referencia. Eso es de Las Magnolias, era de un señor Lilo Mata que ya falleció. Las Magnolias, me acuerdo, sí. Esa zona, Paraíso es muy, bueno, vamos a ver. Fue mucho tiempo una localidad muy tranquila. Tal vez ahora no tanto con lo que hemos visto, pero Paraíso. Y más hacia el otro lado, Orozi, son lugares bucólicos, lindísimos, muy tranquilos. Sí, yo hacía toda esa ruta, tomando por Orozi y saliendo por Cachí, Ujarrás, con mis amigos. También eran las rutas que utilizábamos para ir a coger café. Los cafetales de Don Joaquín, en Ujarrás, en Cachí, los cafetales de Don Joaquín Picado. Estamos hablando de los setentas, ochentas. Más o menos, sí, yo nací en 1963, soy baby boomer, en el puro límite. Cumplo ahora 60 años, increíble, el 17 de noviembre. ¿Qué querías estar, ser chiquillo? No creo que banquero. Porque no conozco ningún chiquillo que diga, yo quiero ser banquero. No, vamos a ver. No puedo decir que me crié en una familia pobre, pero sí éramos clase media baja. Entonces, mi papá quería que yo fuera sastre. ¿Sastre? Sí, porque mis tíos maternos, todos eran sastres allá en Paraíso. Y no aprendí, o sea, un chapa. ¿Usted quería ser sastre? No. Luego me metió a un taller de soldadura, tampoco aprendí. Pero eso siendo niño, mientras iba a la escuela, digamos. No, no, ya, digamos, adolescente. Siendo niño, yo realmente quería ser DJ. ¿DJ? Sí, o cantante de la música, o futbolista. Decíese algo muy común en el inglés, claramente. No, nunca me pasó por la mente ser banquero. Pero siendo adolescente, trató de aprender soldadura, me pareció entonces. Soldadura, sastrería, o sea, pasé por un montón de artes industriales. ¿No era muy hábil? No, de hecho, el único curso que yo he perdido en toda mi carrera académica fue de artes industriales. No, yo tampoco, yo me río, pero yo no sé nada de eso. No, soy muy chapa. Soy muy chapa. Mi papá, que Dios goce, sí era muy hábil en esto de las artes industriales. Pero no, yo soy muy chapa y así que yo comprendo. Entonces, ¿cómo se meten los números y cómo se meten todo esto? Bueno, aprovecho porque sé del dolor que está pasando, Rudolfo, mi sentido pésame por la muerte de su señor padre, que es un camino por el cual lamentablemente todos tenemos que pasar y que ojalá que Dios lo tenga en su santa gloria. Amén. Bueno, como le decía, papá quería que yo me metiera ahí a artes industriales y que no saliera de paraíso, pero mamá insistía que ella veía que la gente que estudiaba se superaba. Entonces, me dijo mi madre, no tenemos herencia, pero sí te vamos a dar la mejor herencia que hay, que es la educación. Mamá hacía helado de palillo, era la costurera del barrio, barrio Piedra Grande, ahí en paraíso. Papá, le encanta que yo diga que era el gerente general del estanco del Consejo Nacional de Producción. Muchos jóvenes no saben que Costa Rica pasó en el año 80 una situación de crisis económica muy severa y entonces el gobierno utilizó el Consejo de Producción a través de estos expendios para repartir alimentos. Así es. Entonces, la gente llegaba a hacer fila, yo me acuerdo, porque iba a dejarle el almuerzo a mi padre, a hacer fila, ¿verdad?, para recibir un poquito de arroz, frijoles, pollo. Bueno, estábamos en crisis y mi papá era una persona, o es una persona, los tengo vivos a los dos, por dicha, un poco nerviosa y entonces cuando venían a hacerle inventario, si habían faltantes de inventario, se los cargaban a él. Entonces, previo al inventario, él llevaba los listados a mano con aquellas famosas calculadoras de mano y me pedía que yo le ayudara y entonces era un dictado de puros números. Y como no había memoria, yo no me podía equivocar. Mi padre me decía, no te puedes equivocar porque tenemos que devolvernos varias hojas. Entonces, empecé a tomarle amor a los números, a la precisión, ¿verdad? Me encanta el tema de los números y sinceramente, como mi madre me dijo, te vamos a ayudar con el tema de la educación, pero no me gusta que vengas en lugares que no sean el primero, el segundo o el tercero. Entonces, me convertí en un nerd. Me encantó el estudio y topé con muy buena suerte de muy buenos profesores. Que de Dios goce, tuve un mentor en la Universidad de Costa Rica, que fue el doctor Luis Carlos Peralta Ballester, un doctor de Duke muy particular. Era muy estricto en sus clases, quien no llegaba a las 7 de la mañana en punto, él cerraba la puerta. Le cerraba la puerta. Y por más que uno tocara y tocara, no abría. Él escribió un librito pequeñito, me parece, que se usaba en alguno de los... Sí, en los cursos de economía, eran los ejercicios de principios de economía 1, principios de economía 2. Tenía una forma muy particular, por ejemplo, a la hora de distribuir los exámenes o los cuises, los ordenaba de la nota mayor a la nota menor y llamaba por nombre. Entonces, uno sabía que si no los llamaban dentro de los primeros, ¿verdad? Era que le había ido muy mal. Y le añado, porque yo creo que lo conocí, él no le cerraba la puerta al que llegaba tarde, le cerraba la puerta al que estaba fuera de la clase, aunque sea en el corredor, cuando él entraba, cerraba. Sí, 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 sí. La gente le decía, por su estilo, Olafo. Era muy particular, en vez de un maletín, utilizaba una bolsa de esas de gangoche, y tenía su oficina llena de libros. Bueno, él fue el que me inculcó el amor por los libros, por la economía, después me hizo su asistente de curso, en donde tuve la oportunidad de tener relación con gente de hijos, de gente importante, digamos Andrés Rodríguez Clark, el hijo de don Miguel Ángel Rodríguez, el que soy diputado, Eliezer Feinsack, Juan Carlos Laclé, el hijo de don Rolando Laclé, fueron, digamos, alumnos de Luis Carlos, y yo era el asistente del curso. Y después empecé a dar clases, y recuerdo que entonces Andrés Rodríguez fue asistente de mi curso. Los asistentes normalmente califican los exámenes y los cuises. Entonces, el profesor da las respuestas, pero ellos califican. Entonces, me acuerdo que me hizo una, lo voy a decir aquí en público, no me da pena. Él ordenó también los exámenes, de la nota mejor a la nota peor. Y entonces yo, al mejor estilo de Luis Carlos, empecé a llamar por nombre, y cuando iba por la mitad, ¿verdad?, de los exámenes, empiezo a leer un nombre, Benito Cámela, Benito Cámela, y nadie, nadie respondía. Pero, ¿un examen así? Nadie respondía hasta que me cayó la peseta y había sido Andrés aquí. Por supuesto, a todo mundo le... Todo el mundo se rió cuando ya les cayó la peseta, ¿verdad? Ok, pero eso, eso, usted tiene que tener mucha confianza con su asistente para perdonarle esa. Tuvimos una excelente relación, así que Andrés creo que está en Washington, donde quiera que esté, un gran abrazo. Lo sigo recordando, esa anécdota nunca la voy a olvidar. Era un profesor muy estricto y después fui avanzando ahí a otros cursos, microeconomía, macroeconomía, hice mi carrera en la Universidad de Costa Rica, y saqué economía, y luego saqué administración de negocios. Y cosas que tal vez el público no sabe, apliqué a una beca para ir a estudiar un doctorado en los Estados Unidos, que era el sueño de todos los profesores de economía. Y entonces yo con gran ilusión llegué a mi casa, paraíso, ante mis dos hermanos menores y mi papá y mi mamá, y les dije, miren, estábamos en diciembre, aquí está la carta de la embajada americana, me gané una beca, dicen que mi inglés es pésimo, ¿verdad? ¿Era pésimo? Sigue siendo pésimo, ahí más o menos me la juego. Y entonces tengo que irme el 2 de enero a Pittsburgh, y voy a estar en Pittsburgh aprendiendo inglés nueve meses para después iniciar ya la carrera en Pensilvania de un doctorado en economía, básicamente en teoría monetaria. Mis papás se me quedaron viendo y mis hermanos y mi papá me dijo, no, usted no se va. ¿Cómo? Usted no se va porque de ahí su mamá se va a enfermar, usted es el sostén aquí de la casa, etcétera. Y yo esa noche recuerdo que no dormí y de ahí uno le hacía caso a los padres al pie de la letra, y fui donde don Víctor Hugo Céspedes, que era el director de la Escuela de Economía, y le dije, don Víctor Hugo, rechazo la beca del gobierno americano, usted está loco, usted está confundido. Está muy drogado. Lo que tiene que hacer es ir a hablar con Luis Carlos Peralta, que es su mentor, para que él lo oriente. Entonces fui donde don Luis Carlos, ¿qué es lo que querés? Porque él era bien... Mal encarado. Mal encarado, la gente le tenía miedo. ¿Qué es lo que querés? En la oficina de él. Y entonces le dije, vea, yo realmente lo que quiero don Luis Carlos es plata. Yo quiero hacer plata. El tema de la teoría monetaria y el tema de la economía, pues si es un medio para hacer plata, bien. Entonces me dice, no, estás equivocado. Si vos querés ir a estudiar afuera y luego venir a ser como yo, un académico de por vida, lleno aquí de libros en este cuarto pequeño. O en el mejor de los casos, ministro de Hacienda o ministro de Planificación o ministro de Economía, andate a estudiar a Estados Unidos. Pero si vos querés ganar dinero, yo tengo un compañero, me dice Luis Carlos, que se llama Carlos Abarca, quien saludo, que era en ese momento el gerente general de la mayor empresa del país, que era Atlas Eléctrica. Y Carlos Abarca gana mucho dinero, es gerente general y estudió en el Incae. Yo no había escuchado nada del Incae. Entonces si vos querés hacer plata, aplica al Incae. Y eso fue lo que hice. Aplique al Incae. Aparte del examen de admisión, uno tiene que pasar por una entrevista de un miembro del Comité Nacional del Incae. El de arriba no se equivoca. Ese miembro fue un banquero, a quien saludo también, don Oscar Rodríguez Ulloa, que también fue un gran mentor mío. Era el gerente general de Banex, que era el principal banco privado en aquel momento, donde en la junta directiva ya habían puros pavos reales, que de Dios goce, don Richard Beck, un gran señor, un gran empresario, don Rodolfo Jiménez Borbón, Vilgen Steinford, gente de ese calibre. Entonces Dios me permitió empezar a rozarme con gente muy importante. Me entrevistó don Oscar, me dice, sí, yo veo bien que usted vaya al Incae. Cuando salga del Incae, por favor. Ya tiene trabajo. Venga aquí, que yo, a mí me gustaría que usted trabajara acá. Fue al Incae, me fue muy bien, este, en la garita, este, ahí estuve dos años, y le tomé la palabra a don Oscar Rodríguez Ulloa, regresé y me dice, ah, sí, está bien, por mí está bien, pero te tienen que hacer un examen. Baja al segundo piso y pregunta por la subgerente del banco, que se llama Rocío Aguilar Montoya. Oiga usted. Mientras no fuera en inglés la entrevista también. Mientras no fuera en inglés. Usted no conocía a doña Rocío. No conocía a Rocío ni a Gabriela Flores, quienes me hicieron el examen, ¿verdad? Y me dijeron, pero es que en su currículum no hay nada, o sea, su currículum no tiene mayor cosa más que academia. Así, así se la soltaron, Dios. Este, apliqué, pero, y lo gané, el caso ese, pero en eso llegó un señor al Incae diciendo, estoy estableciendo un banco nuevo, que es el banco de los cañeros azucareros, el banco de la liga de la caña, también un egresado de Incae como es Oscar Rodríguez Ulloa, que fue don Juan José Flores Itenfeld. Y él me ofreció un puesto en el banco nuevo que él estaba formando, que era un banco pequeño, que era Banco Continental de Costa Rica. Entonces yo ponderé, ¿me voy para Banex, a un puesto de analista de crédito, donde ya todos los puestos están tomados, es el banco principal privado, o me voy a un banco nuevo a probar suerte? Y tomé la decisión. Por eso me encanta la canción, el destino lo decide uno, nadie más decide tu destino. Y me fui para el Banco Continental. Y ahí estuve, más o menos del año 90 en que yo salí del Incae, estudié con beca del AID, el segundo año fue beca completa, el primer año era mitad beca del AID y mitad préstamo de CONAPE, que agradezco mucho a CONAPE el haberme financiado en mis estudios de maestría, con tal suerte de que después de siete años de estar haciendo crecer al Banco Continental de Costa Rica, ese banco era de los sobrinos de don Rodolfo Jiménez Borbón, de Armando González Jiménez y Carlos González Jiménez. Entonces hablaron con su tío y dijeron, don Oscar quiere retirarse en Banex, ¿por qué no fusionamos? Banex y Continental, y que quede Juan José como gerente del nuevo banco. Juan José y Oscar fueron compañeros en el Incae. Y don Oscar cuando se dio cuenta de eso dijo, no, yo no me voy a pensionar. Entonces a quien le dieron un Golden Parachute, que se llama, a quien le dieron, digamos, un bono para que se retirara, fue a Juan José, que era mi gerente, y quien quedó a cargo de la nueva organización fue don Oscar Rodríguez. Impresionante porque don Oscar lo que hizo fue hacernos a todos, tanto los gerentes de Banex como los gerentes de Continental, un examen de admisión, como si fuera de la UCR, y trajo un español para pruebas psicométricas. Y cuando yo tenía la decisión, entró al salón, estábamos los gerentes de Continental, los gerentes de Banex, hizo un organigrama, puso, bueno, yo voy a ser el CEO de esta nueva organización, me voy a dedicar a la visión estratégica, y luego el gerente general de esta nueva organización, y empieza a escribir, y pone mi nombre. Oiga usted, delante suyo. Delante de todos los gerentes, tanto los gerentes de Banex como los gerentes de Continental. Sin haberle consultado nada, ni haberle adelantado nada. Nadie sabía a lo que íbamos. Mientras no sea una broma como la de Andrés Rodríguez, en su momento que suelta un hombre, dijo, no hay problema. Y entonces hasta ahí llegó y dijo, bueno, me retiro, y ahora el problema de unir a estas dos culturas es de Gerardo, a ver qué hace. Bueno, ahí estuve un año en ese nuevo banco, hasta que le dije a don Oscar, le dije a don Oscar, ha sido muy duro, terminé con un herpes en la espalda por el estrés. Tanto estrés. ¿Verdad? Entonces quiero vacaciones. Y me dice, ok, andate de vacaciones, porque yo me voy a ir a esquiar cuando vos vengas a Colorado. ¿Verdad? Entonces estando yo en diciembre en mi casa, con mi esposa, este, llegó Juan José Flores, yo no estaba, estaba la empleada, y le dejo un mensaje a la empleada, dígale a Gerardo que vaya mañana, 24 de diciembre, a mi casa de habitación, que quiero presentarle a alguien. Juan José salió de Continental y se fue a ser gerente de Banco de San José. Me invitó a su casa y ahí estaba un señor que yo no conocía y me dice, te presento a Ernesto Castegnaro Odio, que también había sido compañero de estudio en el Incae de Oscar Rodríguez y de Juan José Flores. Y Juan José me dijo, mira, es que yo ya no quiero seguir como gerente de Banco de San José. Y le dije a Ernesto, a quien te presento acá, que yo tengo la persona y la persona sos vos, así que los dejo y conversen ustedes. Entonces, don Ernesto me entrevistó y me dijo, vos sos la persona, te ofrezco tal cosa. ¿Así, una conversación así? Sí. Entonces, yo salí de ahí tenso porque tenía que ir a decirle a don Oscar Rodríguez que ya iba a renunciar. Cuando llegué a don Oscar, me dijeron, no, vos estás confundido, otra vez. Estás confundido. Hagamos esto, yo te voy a subir la propuesta salarial, ¿verdad?, que te está haciendo Ernesto. ¿Usted sin pedirla? Sin pedirla. Este, no sé qué le pasa a Ernesto, que fue padrino de bodas mío, ¿verdad? Estas cosas nadie las sabe hasta ahora. No, ahora todo el mundo las sabe. Nadie las sabía. Y entonces, como mi deseo era hacer plata, yo empecé a ver cómo la cosa se iba inflando. Entonces, me fui para donde don Ernesto, a agradecerle y a decirle, mire, don Ernesto, yo le agradezco mucho, pero me voy a quedar con don Oscar porque me hizo, no, no, tranquilo, yo te voy a subir. Tanto más. Entonces, regresé donde don Oscar y me dice, no, no, estás súper confundido. Anda donde don Rodolfo Jiménez Borbón, que era el presidente de Banex, y él te va a orientar. Y yo le tengo un gran aprecio a don Rodolfo, un señor, ¿verdad?, un señor realmente. Llegué donde él, me sienta y me dice, bueno, ¿qué es lo que querés? Y entonces lo explico y me dice, Gerardo, en esta vida, nadie más que vos puede decidir tu futuro. Ni Oscar Rodríguez, ni Ernesto Castellano, ni Richard Beck, ni Rodolfo Jiménez, pueden influenciar en tu vida. Uno tiene una vida útil, y en esa vida útil sos valioso para las empresas, pero una vez que cumplís esa vida útil, viene otro y te sustituye. Lo cual es cierto. Claro. Y me dice don Rodolfo, yo veo que usted es un excelente profesional, y usted puede hacer una excelente labor, ya sea en BAC, Banco de San José, o ya sea en Banex. Así que tome la decisión que usted quiera. Y ese fue el consejo. Entonces yo me regresé, donde don Oscar, ¿y qué, cómo te fue con don Rodolfo? Sí, más confundido. Y entonces yo ya había conversado con mi esposa, hicimos una matriz, ¿verdad?, de pros y contras, Banex, BAC, y la decisión fue BAC. Entonces, pues así se lo informé a don Oscar. Y después don Ernesto me presentó a un gurú empresario de Centroamérica, a quien yo aprecio muchísimo, que es don Carlos Pela Chamorro, que era el dueño de todo grupo BAC Redomatic en Centroamérica. Es una persona visionaria, es un empresario, le dicen el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro. Yo traté que me tocara, nunca me tocó, pero sí me escupió. Entonces, debido a él, debido a Ernesto, debido al plan estratégico que teníamos en BAC, yo estuve ahí 16 años y logramos convertirlo en el grupo financiero privado más importante de Centroamérica. Y don Carlos Pela decidió vender el banco en tractos a GE en el 2005-2006, que era General Electric. Cuando don Carlos me dijo eso, yo le dije, pero don Carlos, vamos a vender refrigeradoras, cocinas, planchas. No, 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 muchachos, es que GE, que era la empresa más grande en aquel momento, tiene una división financiera monstruosa, que era GE Capital. Y esa es la que va a comprar el 50%. Le agradezco a don Carlos públicamente y a don Ernesto que nos dieron la opción a los principales ejecutivos de comprar acciones antes de que se hiciera la transacción a valor en libros, lo que llaman book value. Y a Denny Salas, que era el gerente de Credomatic, y a mi persona fueron los dos ejecutivos que más opciones nos dieron. Entonces, claro, yo llegué donde mi esposa le comenté y nos endeudamos hasta el cuello para comprar todas las opciones de acciones que me dio don Carlos. Y las compramos a valor en libros. Y después, meses después, se hizo el negocio con GE Capital y entonces yo fui partícipe del upside, que se llama, del aumento de precio de book value a market value. O sea, hay un premio cuando se vende un banco por encima de valor en libros, dos veces, tres veces, cuatro veces más lo que valía lo que pagué en libros. Y en parte eso fue lo que me permitió empezar a hacer un capital. Porque yo venía de una familia muy humilde, mi esposa también, nosotros no teníamos nada, absolutamente nada. Y a partir de ahí, gracias a Dios y a todos estos personajes que Dios fue colocando en mi camino, logré hacer una carrera profesional que me permitió a los 51 años, yo tomé la decisión ya de retirarme, o sea, de llevar otro nivel de vida menos estresado. Mi abuela decía, en esta vida se vive en 75 años. Los primeros 25 son para estudiar, como un nerd. Los siguientes 25 son para trabajar como un loco. Y los siguientes 25 años son para pelársela. O sea, usted hace nueve años ya salió, bueno, sí, lo sabemos claramente, pero solo para retomar la idea, y ahora usted, digamos, por decirlo de alguna manera, se pensionó a los 51. Sí, me pensioné, pero no por los regímenes especiales con cargo del presupuesto nacional, que se llevan en este momento prácticamente el 27% de los 20 mil millones de dólares que gasta el gobierno, se los llevan transferencias a ciertos privilegios dentro de los cuales a partir de la estrategia que usted asumió para garantizarse. Mis ahorros, y logré sacar de las condiciones económicas que estaban mis padres, mis hermanos, en parte ayudé también a mis cuñados, y obviamente a mi familia directa, a mis hijos. Con tanta fortuna, suerte, digo yo, bendición de la Virgen y de Dios, que de una casa humilde que teníamos en Barrio Roosevelt, después me permitió comprar un lote en una propiedad que estaba arrancando, creo que mi lote era como la quinta casa de ese residencial, y que hoy se llama el residencial Monterán, donde vive el presidente. Así es, usted es vecino del presidente. Soy vecino del presidente, como a tres casas, vive don Rodrigo Chávez. Pero todo eso fue parte de mi esfuerzo, mi dedicación, y me dediqué ya a temas más tranquilos de asesoría, consultorías y juntas directivas. Hoy soy dietista. Lo que hago es participar en juntas directivas. Este programa se llama Cero Estrés y pareciera que el tema es como muy superficial, pero para mí este espacio, porque ya lo hemos hecho varios, para mí es muy revelador, porque usted en esta historia que contó de más o menos 20 minutos, yo puedo desgranar algunas cosas muy, pero muy importantes para la vida. Primer consejo, o primera cosa que destaco, lo que usted contó. Oiga, don Gerardo, casi siempre los tatas tienen la razón. Y dice, hasta la Biblia dice, honra a padre y madre. Carajo, rebelde, el hecho no sabe que mi tata me voy para Estados Unidos y se acabó. Usted se empezó a cuestionar eso y me parece muy valioso. O sea, nunca he yo menospreciado la importancia del consejo paterno o materno. Dos, casi siempre uno ocupa en la vida palancas. Otra gente que lo ayude. Contactos. Contactos. O, don Franklin Chan en una conversación lo decía, más decía aliados, me parece. O sea, definitivamente uno en la vida necesita alguien que le tienda una mano y en el tiempo uno termina tendiéndole la mano a otros. Tres, que yo siempre he dicho, caramba, sobre todo la importancia de la educación, de aprovechar no solo la educación para aprender, sino la educación para generar esa red de contactos. Por eso yo estoy siempre en contra de las clases virtuales donde usted no conoce, no se alimenta ni retroalimenta ni retroalimenta de sus compañeros o compañeras que son valiosísimos. Y lo otro que yo destaco es que de verdad lo que usted plantea me parece súper aleccionador. Uno puede recibir un montón de consejos, la mayoría de ellos buenísimos, pero el que toma la decisión al final es uno. Y de verdad que lo que usted señaló me parece súper importante en que el final es usted guiado por Dios en alguna manera porque ahí está la mano de Dios en todo momento. Así es. El que le acomoda las cosas y no nada más casi que lo que tiene que ir es un poco confiando en Dios y dejándose ir. Sí, y agrego esta cosa que lamento hoy y es un poco feo pero es una experiencia personal que mucha de mi formación obedece a la educación pública porque tanto la escuela primaria la hice en Paraíso en la escuela Frank José Liendo José y Coechea el liceo de Paraíso ahí hice mi secundaria también pública y mi carrera en economía la hice en la Universidad de Costa Rica con una beca por escasos recursos y también ya después obteniendo un salario como profesor universitario y en el caso del Incae pues no es público es privado pero en aquel tiempo el gobierno americano ayudaba bastante con el AID y la calidad de mis profesores y de mis maestros ¿verdad? yo tengo una manía o sea la gente mis colaboradores que me están escuchando saben que esto es verdad yo tengo una manía que cuando alguien presenta un PowerPoint yo de inmediato detecto la falta ortográfica y eso lo aprendí de mi profesor de español en secundaria que Dios goce don Mario Canesa Mora que era muy estricto en la enseñanza del lenguaje español entonces yo siempre decía a mi gente cuiden a la hora que van a escribir una carta el nombre de la persona las tildes antes de PIB con M escribiré etcétera y eso me ha ayudado a montones lamentablemente hoy no es un tema de recursos el país sigue dedicando prácticamente el 8% del Producto Interno Bruto de la educación más que Finlandia más que los países este como Noruega los países de la OCDE pero lamentablemente en las pruebas PISA salimos de últimos en todo y es creo yo en parte porque la calidad del profesorado en educación pública se ha caído montones ahí hay que trabajar fuertemente y preocupa cuando uno lee que el 57% de los muchachos de educación pública este secundaria no la están terminando Don Gerardo usted tiene hijos tengo para mi fortuna que es mi mayor bendición en este momento cuatro hijos cuatro hijos de qué edades Maricel que acaba de cumplir 30 años y ya me hizo abuelo está empezando la vida si tengo una nieta Elena de tres años que va a cumplir ahora le sigue bueno Maricel estudió terapia en lenguaje le sigue Diana que tiene 26 que estudió preescolar y acaba de sacar psicología le sigue Jessica que esa es un poco más de números está estudiando ingeniería industrial en la UCR ya casi termina tiene 22 años y el último que lo hicimos con la tabla maya es el varón que es David Gerardo que tiene 19 años y a ese le encantan los números porque es fiebre del baloncesto de la NBA y entonces se metió a estudiar ingeniería de ciencia de datos ingeniería de ciencia de datos lo que llaman ahora el big data que son carreras del futuro esa es una carrera que yo no entiendo como las universidades públicas no la ofrecen solo hay una universidad privada que la dan el país que se llama LEED University pero la UCR la UNA el tecnológico deberían dar esa carrera porque las compañías sobre todo en zonas francas lo que andan buscando son analistas de datos ingeniería de ciencia de datos big data science bueno suena muy provechoso para el futuro si incluso estos muchachos no han terminado la carrera y ya los contratan casi como le pasó a usted en el Incae que le ofrecieron el trabajo apenas saliera si 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 entonces mi razón de ser hoy ya no es no es la banca no es el dinero ni demás la felicidad son mis hijos recomiéndeme un libro para el fin de semana hay muchos libros pero quien quiera ver esta historia de padre rico padre pobre a mi me marcó porque yo estaba en ese momento en la carrera de ratas la carrera de ratas el libro la llama este el levantarse todos los días ir a trabajar por un salario este y después de las cargas sociales impuestos hacer los gastos y prácticamente no tener ahorros pues es padre pobre y el padre rico enseña de que uno tiene que empezar a ahorrar para llegar a un momento tal de no depender del trabajo asalariado sino de depender de otros ingresos en este caso en particular compra de propiedades hizo este señor que es famoso este que después alquilaba y empezó a tener ingresos por alquileres este y por plusvalía que le permitieron salir de la carrera de ratas y convertirse después en un empresario padre rico padre pobre ese yo lo he visto se consigue con facilidad ah si 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 básicamente en el mercadeo en la librería internacional en amazon en todos esos medios una película en el nombre de la rosa me encanta la sociedad de los poetas muertos sorba el griego son tres buenas opciones que para mi me marcaron también en mi vida el nombre de la rosa con sean connery muy buena excelente en un libro basado en un libro de humberto eco la sociedad de los poetas muertos con robin williams que se suicidó si lamentablemente para mi robin williams de lo mejor que yo he visto en la actuación el cine bueno no quiero decir que haya malas películas ahora y no creo necesariamente eso de que todo tiempo pasado es mejor pero caramba antes había que película bueno sorba griego con anthony queen es un poquito más atrás super actor exactamente famoso si nos queda unos minutitos me gustaría retomar un tema que yo siempre retomo con los invitados como se imagina usted bueno es que yo siempre le pregunto casi siempre le pregunto a la gente que estás digamos trabajando y usted ya llegó a la etapa donde se la tira es rico como diría uno entonces yo siempre le pregunto como se imagina usted a los 75 años yo no sé que preguntarle porque usted está ya viviendo la zafase no don Gerardo o que se imagina usted a los 75 años bueno yo realmente he sido bastante proveedor verdad soy una persona muy preocupada por mis padres por mis hermanos por mi esposa por mis hijos verdad por mis suegros por mis cuñados y realmente he tenido poco tiempo para mí por el BAC por mis colaboradores entonces ahora yo lo que pienso es trabajar más en la parte emocional en conocerme a mí mismo porque no hubo tiempo la vida pasa muy rápido entonces yo era un hombre de números yo era un hombre de lograr el presupuesto yo era un hombre de lograr la rentabilidad sobre el patrimonio que don Carlos Pelas quería porque habían bonos si uno hacía eso y yo buscaba el dinero pero después que uno acumula no es que sea millonario cierta riqueza se da cuenta que como dicen los psicólogos el dinero no es un motivante pero vieron como ayuda ayuda pero no es la causa de la felicidad yo conozco más de una persona con todos los recursos y es infeliz y entonces creo yo como otra película en búsqueda de la felicidad de Bill Smith en estos años que me quedan quisiera eso la búsqueda de la felicidad en un entendimiento mayor a lo interno en paz interior y una mayor espiritualidad suena suena raro en un ex banquero eso pero yo creo que al final después de cierta edad no importa la profesión o el oficio que tengamos yo ya paso los 50 uno empieza a ver la vida muy distinto bueno tal vez sea porque Santo Tomás de Aquino decía el dinero no puede tener crías y las crías eran los intereses y aquel que le saque crías al dinero se va para el infierno bueno hasta que vino la reforma Martín Lutero donde decía y Agustín Calvino no no si Dios nos puso en este mundo es para hacerlo mejor entonces aquella gente que es deficitaria o sea que gasta más de lo que recibe recibe y usted super habitario cóbrele la mayor tasa de interés que pueda ¿verdad? por inútiles y de aquellos que cobran las mayores tasas de interés de ellos será el reino de los cielos entonces yo sigo siendo católico pero me ayudó bastante ese libro de Martín Lutero y yo creo que a estas edades y don General bueno usted ahora tiene una una nieta me dice yo todavía no esperaría ojalá durar un poquito más para ser abuelo pero uno termina viendo a estas edades la familia con otros ojos la vida con otros ojos los atardeceres con otros ojos hasta yo no sé hasta la visión de mundo cambia en un 100% sí porque durante los tiempos de cosecha y de siembra uno está full trabajo sobre todo alguien que ama el trabajo workaholic se llama eso ¿verdad? y entonces yo recuerdo que yo prácticamente a mis hijos casi no los veía siempre asistía a todas las actividades cívicas de escuela colegio pero mi esposa me decía déjame una foto para que sepan quién es el papá entonces ahora que tengo el tiempo y la oportunidad aunque ya estén un poco grandes creo que tengo que sacar el tiempo para una mayor y mejor comunicación para dejar un legado creo que lo más importante en esta vida es dejar un legado y ese legado pues yo quisiera que mis hijos me recordaran no como un puño de huesos allá en el cementerio de Paraíso Cartago sino como alguien que vino a este mundo e hizo algo ¿verdad? en beneficio de ellos lo mismo que mi nieta y a eso es a lo que quiero dedicarme Don Gerardo muchas gracias por atender nuestra invitación y venir aquí a hablar cero estrés esa era la idea y esta conversación cero estrés siempre salen pensamientos me parecen muy valiosos así que le agradezco mucho que nos acompañara ya habrá otro tiempo para hablar de tasas de interés de tipo de cambio de inversión directa de de todo lo que lo que normalmente ocupa la agenda mediática pero todos ocupamos un equilibrio y no puede ser todo el día hablar de eso tampoco no yo lo felicito Rodolfo porque no sabía lo que venía este y realmente como usted dice la gente pasa estresada pasa preocupada por la inflación por las tasas de interés por el tipo de cambio por el desempleo por la seguridad ¿verdad? física y de ahí este creo que el cerebro necesita relajarse el cerebro necesita también tiempos de ocio me parece que este programa cero estrés aparte de mi persona trayendo gente que pueda dar ejemplos de vida sobre todo para los jóvenes me parece que es importante o sea que si es posible siguiendo caminos rectos este obtener los logros quizás no con la rapidez que los malos caminos te pueden dar pero si con el paso del tiempo si uno hace una buena labor si se dedica este mundo muy pequeño la gente sabe quien es bueno quien es malo y además con ayuda de Dios definitivamente creo que es posible ser exitoso no y le digo algo más ya muy rápidamente la mayoría de la gente ve a una persona ejerciendo un cargo público haciendo algún trabajo públicamente o analizando algo y normalmente lo critican sin saber ni un ápice de esa persona ni saber ni siquiera el segundo apellido de esa persona y caramba todos tenemos historias interesantes que compartir que reflejan un esfuerzo yo creo que la mayoría de la gente piensa que los banqueros que todos los banqueros salen desde el principio en cuna oro en cuna de oro y tenemos un ejemplo de que no es así don Gerardo de verdad muchas gracias por atender nuestra invitación bueno Rodolfo muchas gracias y ustedes también muchísimas gracias si Dios lo permite los esperamos en una próxima entrega hasta entonces en siete días radio cero estrés un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación sin guión